Estoy trabajando actualmente en una empresa llamada Accenture, estoy súper emocionado porque Edude me ha brindado grandes oportunidades. Gracias a EUDE, pues actualmente estoy trabajando en una compañía internacional como Repsol. Volvería a elegir EUDE ya que me dio mucha seguridad, confianza y crecimiento. Hay un montón de herramientas y oportunidades que está bueno tomarlas. Amistad, compañerismo y educación. Adiós. Adiós. Gracias por ver el video.